¡Soy tú, ¿por qué tú? ¡Soy tú, ¿por qué tú? ¡Soy tú, por qué tú! Ahora que compré esta vez me daño extraño a tu cuerpo Debo de contar que te amo y tú y yo me dejaste solo Ahora que tú no estás nena yo extraño a tu cuerpo Debo de contar que te fuiste un día y me dejaste solo Una noche más haría todo por volver a tenerte Déjame escapar, eso de tus besos yo prefiero la muerte Ahora pienso mucho más en los momentos a tu lado Hemos reído, hemos llorado, a veces mal lo hemos pasado Solo sé que donde existe el amor no existen barreras Y que el amor de verdad es imposible que no duela Algunas veces es bonito, otras veces no lo es tanto Y si esto tiene que acabar no quiero saber dónde y cuándo Solo quiero que tú sepas lo que siento yo aquí dentro Daría dos vueltas al mundo por verte solo un momento y me arrepiento De algunas cosas que te hice, una herida es una herida y siempre deja cicatrices Sé que todo tiene un fin que no podemos elegir Pero quiero que mi fin sea de viejo y junto a ti Ahora que tú no estás nena yo extraño a tu cuerpo Debo de contar que te fuiste un día y me dejaste solo Una noche más, haría todo por volver a tenerte Déjame escapar, eso de tus besos yo prefiero la muerte Si no volverá Me mataste el dolor, ya no puedo más Conmigo tú vas a acabar El tiempo que pasamos ya no volverá Todo tiene su final Me mataste el dolor, ya no puedo más Conmigo tú vas a acabar El tiempo que pasamos ya no volverá Todo tiene su final Yo no soy de los que piensan que el tiempo lo cura todo Más que nada porque pasan los días y yo más lloro Porque el amor de verdad nunca se deja de sentir Sigue vivo dentro del corazón hasta que deje de latir Sigo aquí mirando al cielo cada noche y asomándome por la ventana Por si veo tu coche y nunca pasa Lo que pasan aquí son los días Las noches son siempre largas y las mañanas son frías Ya no aguanto, no sé ni dónde estás ni qué te pasa Me borraste del Facebook y me has bloqueado en el Whatsapp Yo no lo entiendo, te fuiste y no sé ni a dónde Si escuchas esta canción, mi amor, por favor responde Quiero que sepas que yo aquí seguiré Soñando con tu cuerpo No me rendiré Tony Franco DJ Ahora que tú no estás, nena, yo extraño tu cuerpo Te voy a contar que fuiste un día y me dejaste solo Una noche más Haría todo por volver a tenerte Dejarme escapar Y sobre tus besos yo prefiero la muerte Si no volverán Aloe, la voz del barrio Javi Loco, JL Algo canta más que tú, esto es Selecta Inc Family, Goze Limón, California y Apoglio Aloe, una vez más La voz del barrio